Ya me cansé de seguir la rutina Hay poco sol pero mucha neblina No necesito señales divinas Bombas al pecho como en Hiroshima Voy en lo oscuro y me siento muy lonely No te contesto, baby, I'm so sorry Casi no duermo, ojos de zombie Casualidades como en Monopoly Todo lo dejo en punto y aparte Yo soy así, no me pidas que cambie Aunque no soy el mismo de antes Quiero brillar por tan solo este instante Se me olvidó mi motivo Siento las llamas pero tengo frío Y el diablo me dijo al oído Que soy un bellaco brigo al mal nacido Que piensa de más Ya no sé si esto es verdad No miro con claridad Viajo sin rumbo por la oscuridad En el espejo se ve Satanás Pongo en la puerta una estrella de sal Siento que el tiempo me quiere matar No hay gravedad que me quedará Nada de na, na, na Y vete Tengo las memorias sin carrete Ahora mismo no quiero ni verme El viento me sopla y es muy fuerte Tengo cuatro hojas de la suerte Cuando llegue el tiempo le hago frente Mando pa'l carajo a la muerte Eh 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 Digo que todo está en la mente, por la vida con cara de delincuente Solamente nado como peso en la corriente y siento que ya fue suficiente Se me clava un clavo, voy como desorientado, tambaleo de lado a lado y me quedo callao El pasado pisado, sé que estoy apendejado, sueño lúcido que no puedo cambiar Porque se me olvidó mi motivo, siento las llamas pero tengo frío Y el diablo me dijo al oído que soy un bellaco bribos mal nacido No deju�� Al oído que lagruz No deju�� No dejuqué No dejuqué No deju motivates No dejuqué No 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 No